Ligia Elena, la cándida niña de la sociedad Se ha mudado con un trompetista de la vecindad Su padre la busca afanosamente, lo está comentando Toda la gente y la madre pregunta angustiada ¿En dónde estará? De nada sirvieron regaños, ni viajes ni monjas Ni las promesas de amor que le hicieran los niños de bien Fue tan alta la nota que dio aquel humilde trompeta Que entre acordes de cariño eterno se fue ya con él Se han mudado a un cuarto chiquito con muy pocos muebles Y allí viven contentos y llenos de felicidad Mientras tristes los padres preguntan en dónde fallamos Ligia Elena con su trompetista amándose está Dulcemente transcurren los días en aquel cuartito Mientras que en las mansiones lujosas de la sociedad Otras niñas que saben del cuento al dormir se preguntan Ay señor y mi trompetista cuándo llegará Ligia Elena está contenta y su familia está angustiada Ya no andan más ni en bus ni en bicicleta Ahora anda enamorada Fue tan alta la nota que dio aquel humilde trompeta Que ahora los niños no andan en camioneta Fue tan alta la nota que dio aquel humilde trompeta Y Ligia Elena está contenta Ligia Elena está contenta Ligia Elena está contenta y su familia está angustiada Fue tan alta la nota que dio aquel humilde trompeta Fue tan alta la nota que dio aquel humilde trompeta